¿Dónde está Martín? Lo inscribí en un lugar para niños especiales donde lo van a atender como se merece. ¡Estuve preso! Me da vergüenza que su novia millonaria conozca a sus padres. ¿Cómo que no tomas? ¿Ahora eres una monja o algo? Ey, machorra. ¿Quieres vivir encerrado en el clóset? Tu mamá está mal desde hace mucho tiempo. ¡Es que ella está mal desde que la dejaste por esa golfa! ¡Sí, pareja! ¡Sí! 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 Me dice, comentarios han dicho que quieren ver más de mí. ¿Sabes cuánto me cuesta esa escuela? Y tú la desaprovechas drogándote. Me gusta él. Y si le digo que tenga una hija, no me va a pelar nunca. ¿Eres hijo de un narco? ¿Pero el niño aquí está casado? Ella también depende de quién yo triunfe en México. Mejor checa cuándo se tiene que bajar. ¿Cómo que estás embarazada? ¡Y mínimo! ¿Sabes de quién es el bebé? Tiene un tratamiento. Puede retrasar el avance de la enfermedad. Todo esto lo voy a hacer porque tengo una razón para vivir. Esa razón honesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!